Estamos en esta mañana aquí en Music Room con Alejandro, que bueno, nos vas a contar de todo, porque hay muchas novedades y sobre todo unas visitas muy, pero muy importantes. Bueno, Alejandro, contanos un poquito. Primero acá lo que vemos ya arriba de la mesa es Ginebrio. Contanos un poco de esta historia. Es temprano, pero dicen que es bueno arrancar con un buen gin a la mañana. Bueno, Ginebrio es el gin que estamos produciendo nosotros mismos, en la destilería que tenemos armada en GAN. Y bueno, de la mano de Ginebrio vamos a hacer un ciclo de música que se llama Gin on the Rock, que vamos a arrancar este sábado 4 con la presencia de Mario Yang, ex cantante de Rata Blanca. Después viene el 11 de marzo Sótano Rock, la banda local de acá de Salto. El 18 de marzo tenemos una visita que ya la veníamos trabajando hace ya un par de años y no se nos podía dar. Viene Dave Evans, que es el primer cantante de ACDC. Viene en el marco de los 50 años, se cumplen 50 años de ACDC. Y bueno, está haciendo una gira mundial y está haciendo el mismo show que se hizo la primera vez en la historia de ACDC, en la misma lista de temas, más todos los clásicos que vinieron después, con otros cantantes que él no estuvo. Él estuvo del año 73 y 74. Así que bueno, con mucho rock sobre sus espaldas, así que imaginate los años. Bueno, Alejandro, obviamente me imagino que se deben preparar para todas estas situaciones y tener el cantante de Rata Blanca es un lujo, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo de Mario este sábado. Mario estuvo ya tocando en el bar una vez, pero lo hizo en un modo de clínica. Fue una clínica para músicos de Salto. Él ya estuvo viniendo a Salto a otros lugares. El productor que lo traía era Maxi Berón, que a través de él también ahora llega acá. Con un show con su mujer, muy bonito el show, así que los esperamos a todos este sábado. Las entradas están en mil pesos, las anticipadas al 417709 para reservar mesa, para venir a escenarios este sábado. Y bueno, después todo lo que se viene del ciclo de Ginebrio, ya hay muchos más artistas confirmados, pero falta definir las fechas. Ya está confirmado también Ricardo Tapia de la Mississippi, está Alambre González. Falta un detalle mínimo, pero seguramente viene Stephen Hall, que es un guitarrista de blues de Chicago. Estaría viniendo el 23 de abril. Así que nada, volviendo a los viejos tiempos, acá el camarógrafo sabe que quizás se ha visto varios shows de los que hemos traído siempre. Ok, bueno, claramente Music Room sigue en crecimiento durante todos estos años que ha estado en nuestra ciudad. No ha parado nunca de traer artistas realmente muy renombrados. Y sí, ese es el concepto nuestro. Siempre tuvimos la suerte de poder contactarnos con esos tipos de artistas y también la buena voluntad de ellos de venir a tocar acá para 80 personas, que a veces me dicen, ¿cómo así que vengan para 80 personas? Bueno, pero está todo... Es un trabajo grande que se hace en realidad en toda Sudamérica. O sea, yo trabajo con ellos y con los productores de ellos en la venta de shows en toda Sudamérica. Entonces, ellos, por ejemplo, vienen a Brasil, hacen 10 fechas en Brasil, después hacen 2 fechas en Uruguay, 2 en Chile y ponen 10 en Argentina. Y entonces como que se hace todo un paquete de todas las fechas y es por eso que pueden venir a tocar acá para 80 personas, ¿no? Pero quizás la semana anterior tocaron en Brasil para 10.000. Sí, eso es lo asombroso, ¿no? Cómo estos artistas pueden hacer este tipo de cosas que realmente los hace, obviamente, más grandes todavía. Este fin de semana con este show, ¿es a partir de qué hora? Este sábado y va a arrancar después de la cena, digamos, para que la gente cene tranquilita y después de 11 y media, más o menos, estaría arrancando el show, dos o menos cuarto. Están todos invitados entonces al show este fin de semana, pero no se olviden que los siguientes fines de semana se continúan con mucha actividad. Sí, el ciclo de Ginebrio o Gino de Rock va a ser, ya están casi confirmadas todas las fechas, todos los fines de marzo y abril. Y después van a seguir viniendo artistas grandes, pero ya hay uno al mes. También estamos hablando con Richard Coleman, con el Tano Marcielo. Se viene un invierno lindo. Ok, bueno, invierno entonces preparados todos para venir a Music Room. Y reiteranos el número de teléfono para quienes quieran las entradas anticipadas. Dale, las anticipadas son al 41-7709. Si no, ¿aquí? O acá, sí, o acá pasa un pasar por el bar y se la reserva la mesa y todo, no hay problema. Perfecto, vale, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.